Esta noche, Viva Lunes, vuelve a estar increíble El capo cañonieri del Inter de Milán, Iván Bampán Zamorano Chavel Iglesias nos habla de su padre El gran actor chileno Tomás Vidiella El humor de Álvarez Quedes Diony Guerra, el goleador de la selección venezolana El mago Oli tratando de conquistar a Claudia con sus trucos La 4, explica su parecido con la chífer Y por último, ella, la única, la mujer más linda del mundo Claudia Chífer, la top de las top models Una pausa y ya volvemos con este Viva Lunes Que promete estar increíble ¡No se vaya!